300 nuevos dobles para ti. Lilia Espinosa Ordoñez, madre del paciente, clama ayuda para su tratamiento. Asegura que necesitará ser operado. Esta mañana recibió a las integrantes de Manos Unidas que llevaron apoyo para la modesta familia. El caso de mi hijito es que está sufriendo mucho con eso, que tiene un tumor de acá al cuello y no puede sanar y hay otras cosas más. Tiene, tiene dolores. Yo siempre estoy con mi hijo y hay un año que tienes tumor, mi hijo. Y la enfermedad que está enfermo está siete meses. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cómo? Los médicos no me dicen nada todavía porque todavía estoy yendo al hospital y me dicen que lo van a operar y también me piden primero que lo hacemos un biopio para mi hijo. Yo quisiera también mucho que me apoyen, ¿no? Todos los amigos de mi hijito que tienen sus amigos, me apoyan. Y acá la señora Miriam me está apoyando también. Muchas gracias de Manos Unidas. Sí, de la nada, de la nada, de la nada. De la nada he tenido ese tumor, mi hijito. De la nada, de verdad. Y es un año que tienes tumor y no puedes sanar. Yo sigue, sigue, gaste bastante y no veo su mayoría de mi hijito. Por su parte, Miriam Pinchiraza, en representación de las integrantes de Manos Unidas, entregó ayuda económica y suplir algunas necesidades del paciente. Sí, sinceramente es bastante doloroso ver a un joven en pleno desarrollo de su edad, de sus sueños, sus aspiraciones, encontrarlo así con un tumor en el cuello que todavía no sabemos, ¿no? Que se le ha hecho una biopsia que el doctor no le convence y quiere que se haga otra biopsia para determinar si es maligno, si es benigno. A través de eso, recién se va a determinar que se le opere, ¿no? Y, pero para cualquier operación le ha manifestado el médico de acá de mí, se tiene que estar en Lima, que él no garantiza que poder operarle acá, sino en Lima. Pero mientras tanto, pues la señora es una madre de familia que está a cargo de cuatro niños, jóvenes. Mi esposo le abandonó hace mucho tiempo por otra mujer y ella, pues, se gana la vida vendiendo refrescos, manguito verde. Entonces, así es la situación, ¿cómo puede conseguir un dinero? ¿No? Y a Dios gracias, nosotros contamos con lo que el pueblo nos da, también Unidas. Y hoy le traemos a la señora 300 nuevos soles, ponemos en sus manos, le damos a Jimmy y le decimos, pues, que nunca pierda la fe, que hay que seguir luchando y que si él quiere realmente tener la carrera de manejar maquinarias pesadas, ¿no? Entonces, este, hacia ese sueño, este, vamos a dirigirnos todos y todos aquellos que quieran ayudar en esta Navidad, a Jimmy, por favor, este, ahí tienen ya el teléfono y creo que el teléfono de mamá es el teléfono también que es Yape, este, y con eso se le ayudaría bastante a la señora para que ella le deje menos a su hijo, porque teniendo un dinerito que cubra las necesidades del hogar, ella podría estar más cerca a su hijo, ¿no? Y, bueno, yo creo que más que agradecida a Dios por tantas bendiciones que nos da, porque esto de venir a ayudar también es una bendición. La familia vive en el Girón, Venecia, número 476, en el distrito de la banda de Chilcayu. Cualquier ayuda de las personas solidarias se pueden comunicar con la madre de familia al siguiente número de celular 902-222-248 o enviar un Yape. Gracias. 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 Gracias.